Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión, realizaremos una PCB con el circuito integrado ULN2003, que es un motor, un driver para motor a pasos. Aquí vemos la placa ya funcionando con el motor a pasos conectado y todo controlado a través de la placa Arduino Uno, que tiene el microcontrolador Atmega328P. Por medio de programación, se establecen comandos para salidas digitales, las cuales van al microcontrolador y este a su vez controla el giro del motor a pasos. Puede cambiarse el programa para cambiar el funcionamiento del motor, como ustedes lo deseen. Esto nos facilitará a realizar placas que nosotros deseemos sin necesidad de comprar el módulo o si ya tenemos algunos componentes de reciclaje, podemos hacerlo nosotros mismos. La placa queda al mismo tamaño que una placa comercial y con la misma funcionalidad. Ahora vamos a verificar su funcionamiento y cómo es que se hace. A continuación les muestro la lista de materiales. Necesitaremos el circuito integrado ULN2003, que es fabricado por Texas Instruments. Es un integrado de muy bajo costo que pueden adquirir en cualquier tienda de electrónica. Un conector para dicho integrado de 16 pines. Esto es para facilitar su retiro en caso de que tenga algún daño, que esperemos no sea así, o desean utilizarlo en otro proyecto. Un capacitor cerámico de 100 anofaradios están grabados con el número 104. Cuatro resistores de medio watt desde 220 ohms hasta 1 kilo ohm. Todos deben ser del mismo valor. Ustedes pueden decidir si le ponen la resistencia de 1 kilo ohm o de 330 ohms o 220 ohms. Recordemos que entre más alta sea la resistencia, menor iluminación tendrá nuestro diodo LED. Cuatro diodos LED del color que ustedes deseen, de preferencia de 5 milímetros. Si ustedes tienen de 3 milímetros, también es posible conectarlos. Algunos jumpers para la conexión entre la placa microcontrolador y la placa que armemos. En este caso decidimos programar y utilizar la placa Arduino Uno, que tiene internamente el microcontrolador Atmega 328P. Un motor a pasos de 5 a 12 volts. Es recomendable utilizar este voltaje debido a que, entre mayor ser el voltaje que trabaja el motor a pasos, necesitaremos una fuente adicional para alimentarlo. Esto nos generaría problemas. El motor a pasos pueden utilizarlo de una placa ya reciclada o algún otro componente como de impresora. No es obligatorio que compren el motor, debido a que pueden ser, en algunos casos, un poco elevado su precio. Algunos headers, ya sean hembro o macho, como ustedes lo deseen utilizar. Si usan macho, tienen que usar los jumpers de macho o hembra. Y si son hembra, macho o macho. Y este jumper de conexión. En lugar de hacer este jumper, pueden ustedes utilizar un switch de un polo o un tiro para encender la placa en general. Ahora vamos a analizar su funcionamiento. Ahora les platicaré un poco de cómo está la conexión a la placa. Vemos aquí cuatro headers de este lado. Y en el diagrama tenemos que el superior va conectado el negativo o GND. En el 2 va conectado a positivo, que es un rango de alimentación desde 5 a 12 volts. En los pines 3 y 4, que son los de acá, se hace el jumper. Se puede poner el conector para cerrar el circuito y alimentar la placa en general. O poner un switch para que pueda funcionar correctamente. Tenemos las entradas 1, 2, 3 y 4, así como se indica aquí, de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y 4. Tenemos la conexión para lo que es el circuito integrado. Vemos que es un conector de 16 pines. Y aquí va el pin 1, o sea que la muesca va a la derecha. Debemos recordar ya que si cambiamos la polaridad de nuestro integrado puede dañarse. Aquí tenemos una muesca y en este lado va el pin 1. Va conectado de la muesca hacia el lado derecho, si lo ven ustedes de frente. Los 4 restores, como les había comentado, pueden ir en un rango desde 220 ohms, que seleccionamos en esta ocasión, hasta 1 kilo ohm. Los diodos LEDs hay que respetar su polaridad. Debemos recordar que los LEDs tienen polaridad. Se pueden identificar muy fácilmente. Si ustedes tienen un LED, la patita larga es el positivo. Si ustedes ya cortaron las patitas de sus LEDs, tienen una parte plana en su costado. Esta parte plana nos indica el negativo. O mirándolos internamente, si son transparentes, tienen como una pequeña banderita. Esta nos indica que también es el negativo. Hay que seleccionarlos. El negativo va a ir conectado en la parte de arriba, por así decirlo. Todos los negativos hay que verificar antes de conectarlos, que estén correctamente alineados los LEDs. Y las salidas para el driver de motor. Así como el capacitor, el capacitor no hay nada más que analizar. Solamente se coloca en paralelo a la alimentación. Esto para evitar posibles reinicios del circuito integrado. Como podemos ver aquí, tenemos otro pequeño esquemático de la placa, como va conectada. Tenemos las entradas 1B, 2B, 3B y 4B conectadas al microcontrolador. Decidimos utilizarlo en esta ocasión. Como les comento, se puede cambiar en el programa. El pin 9, la salida del pin 9 va a la entrada 1. El 10 al 2, el 11 al 3 y el 12 a la entrada 4. Hay que respetar esto para que pueda funcionar correctamente el motor y tener giros adecuados. Las salidas serían 1C, 2C, 3C y 4C. Que serían los pines 2, 3, 4 y 5 del conector para el motor a pasos. El pin 1 va a positivo, el cual está conectado con los diodos LED. Y aquí vemos el capacitor de 10 nanofaradio cerámico en paralelo con la fuente. Este pin que dice E va conectado a GND, que es el pin 8. Y el 9 sería COM, que sería la conexión ABCC. Estos pines de aquí no son utilizados a menos que se requiera hacer otro tipo de control. Bueno amigos, aquí tenemos ya el programa listo para ser cargado. Primero que nada, ya que lo hayamos descargado del link que dejo en el video, vamos a abrirlo por medio de la plataforma Arduino, ya sea para Windows o Mac. Descargamos el programa, lo descomprimimos y lo abrimos en la plataforma Arduino Uno. Vemos aquí, vamos a expandir el programa, vemos aquí primeramente la definición de pines de salida. Estos pines ustedes los pueden modificar por los que ustedes deseen. Pueden utilizarlos de acuerdo a lo que ustedes sea más útil, sea a gusto. Si los desean utilizar así, no hay problema, funciona correctamente. También simplemente es cambiar los pines digitales de salida. Tenemos aquí la definición de variables. Se fijó la velocidad del motor a 1200, el contador a pasos inicial desde cero y las revoluciones a una vuelta completa, que son 4076 para este caso. En la tabla de secuencias de encendido puede cambiarse a una fase, dos fases o media fase, como se encuentra en este momento. Simplemente, digamos, si desean desactivar la secuencia de media fase, ponen un signo acá de diagonal, diagonal dos veces para que se vuelva a color gris y así desactivar este paso. Como ven, ya se puso color gris. Eso quiere decir que no cuenta como instrucción de programa, sino simplemente como texto. Y en la parte de, por ejemplo, si le quieren dejar una fase, simplemente deseleccionan o borran estas diagonales que se colocaron para que se activen los comandos de const int y los números de pasos, así como las instrucciones en digital. Tenemos aquí el void setup y los pines que se declararon como salida del motor 1, 2, 3 y 4. Los pines 1, 2, 3 y 4. Tenemos aquí el ciclo Ford que inicia desde cero, va aumentando y se multiplica por dos. Y, bueno, esto hace la instrucción para el ciclo de giro en sentido de las manecillas de reloj. Se espera algunos microsegundos y, nuevamente, una vez que llega a su vuelta completa, se hace el giro en sentido opuesto a las manecillas de reloj. Se hace un pequeño delay y, nuevamente, se repite el proceso. Ahora vamos a verificar cómo es que se hace la conexión en este circuito. Ya que tenemos soldado todo correctamente y verificado que no hay algún cortocircuito, alguna mala soldadura y las conexiones sean correctas, vamos a hacer la conexión ahora de la placa al microcontrolador. Como habéis dicho aquí anteriormente, primero vamos a alimentarla a la placa. Tenemos que la parte superior va conectado al negativo y el pin número 2 de acá va al positivo, que serán estos dos de aquí. De la misma placa podemos utilizar la alimentación. Tenemos aquí GND y 5 volts, los cuales van a ir conectados a su respectivo pin. Si ustedes tienen la oportunidad de embarcarlos para que no se confundan, también lo pueden hacer. Ahora vamos a utilizar las conexiones para las entradas de la placa. Vemos aquí que del pin 9 digital de nuestro microcontrolador va a ir conectado a la entrada 1. Esto quiere decir que tenemos aquí el 8 y el 9. Del 9 va a ir a la entrada 1, que es esta. Y podemos hacerlo 1 por 1 para que no tengamos problemas de confusión. Después el 10 al 2. El 11 al número 3. Y por último, el 12 al 4. Ya tenemos todo conectado. Para cerrar el circuito, este pequeño jumper, vamos a utilizarlo al último. Y por último, bueno, conectaremos ya el motor a pasos. Va a ir conectado en esta posición. Y vamos a cerrar el circuito. Así solamente está recibiendo alimentación. Vamos a... Y reiniciamos el microcontrolador. Verificamos. Gira correctamente. Debe detenerse en cierto punto. Y volver a iniciar su ciclo en sentido inverso. Si notan que el motor a pasos se comporta erróneamente, verifiquen las conexiones. Que se hagan hecho como se indica aquí en la hoja. Y que todo esté trabajando correctamente. Vemos aquí que se encuentra moviéndose sin ningún inconveniente. Y bueno, el microcontrolador está protegido por circuitos que evitan alguna mala conexión. Por el momento sería todo de mi parte, amigos. No olviden suscribirse a mi canal. Y seguiremos subiendo más contenido de distintas cosas. Que tengan un excelente día, noche, dondequiera que se encuentren. Chao.